¡Hombres! ¡Mujeres! ¡Bueno! ¡Hey! ¡Tírame la pista, dice! ¡Vale ya para las mujeres! Ok Hey DJs, ay, tírame la pista Hey DJs, ay, tírame la pista Hey DJs, hey DJs Otra vez, vienes que las dais a matar, y vengo preparado con mi Dan New Star Mi chica quiere de esto, pues esto le daré Le gusta bailar sexy, le gusta el reggae Le meto en la casa, le meto el tarima Le meto esa chica que sea atrevida Le meto a la casa, le meto el tarima Que sea atrevida Saludos a la flota que viene por detrás Porque es aquí la deis que te viene a cantar Un saludo a la chapa que me está escuchando Esa gente que está aquí brincando Jombo Baila Mari, Jombo Baila Mari, Jombo Baila Mari, Baila Mari, Baila Mari Jombo Improvisando, aquí matando Yo te mostrando, estamos cantando Tenemos mando Cuando cantamos, improvisamos Champion, así nos proclama la gente Champion, el dais que te truen a la frente Champion, la flota que está presente Champion, tenlo presente Champion, así nos proclama la gente Champion, el dais que te truen a la frente Champion, la flota que está presente Champion, tenlo presente Champion, así nos proclama la gente Porque le gusta que las ponga en ambiente No soy un vago, tampoco un delincuente Solo un MC que te tiene presente Cuando subo a la tarifa porque soy número uno El señor de los cantantes, un record como ninguno Así que abran paso porque vengo directo Y como dice Vico, vengo a hacer efecto Soy la hoja boliviana que te pone en ambiente Y el gatito más crazy que te canta Algarete, Algarete para mi gente Me meto en su mente porque soy número uno Y eso sí te lo ¡Champión! Así nos proclaman la gente ¡Champión! El dice que te suena la frente ¡Champión! La flota que está presente ¡Champión! Maneca te viene a improvisar A Babylleva venimos a matar ¿Qué pasó? Amigos, ¿tais? ¿Cómo se puede aniquilar? ¿Cómo se puede ser? ¿Mola chica? ¿Pide esa melea? Nos llamamos La flota La flota al grupo hecho La flota al grupo hecho Como siempre te conecto La flota al grupo hecho Que con el pecho Que la flota que te rima Te derrota Que te lírica Barrota Como mamá Te repota Que la flota que barota Que derrota Que tu mente te repota Quien te canta Te mejora MJ ¿Quién te canta? MJ ¿Quién te canta? ¿Quién te canta esta canción? Yo lo canto a la chale Sin canta emoción ¡Sí! Aca Te demos la matanza Te digo Aca Te dejamos nuestra danza Te digo Aca Te dejemos la matanza Te digo Aca Unamos nuestra danza Y todos los rockeros Que se pongan en su bota Porque viene Babylleva Porque viene Babylleva Porque viene Babylleva Con su estilo pegadito Calentito Pegadito Calentito Pegadito Calentito Pegadito Calentito Pegadito Si te picas Lo chito Yo te pongo Si te picas Lo chito Yo te pongo Si te picas Lo chito Yo te pongo ¡Eh! Así que Hierba Demostrale Que cuando tú Pones el ritmo La ya le lo quieren Dile que esto Si te picas Si te picas Y ervas a demostrarle que cuando tu pones el ritmo la ya le lo quieren Dile que eso Dile que nadie detiene Que aquí llegó Mario ¿Quién? ¿Quién? El que te pone a gober Yo Yo te voy a demostrarle Que cuando tú Pones tu ritmo La chica se aloca Dile con Mario ¿Quién lo hago? Que no yo le muestro Luque Luque ¿Quién es Mario? Yo soy el señor de la noche Yo Un grito mi gente